Bien amigos de HSO Televisión, muy buenos días, retomamos nuestra transmisión, nos encontramos en estos momentos en el sector 5 de nuestra ciudad de Guamachuco, miren aquí en las pampas de Purrumpampa, de un centro ecológico que realmente averga muchos deportistas, personas que vienen a distraerse, y bueno hemos venido a llamados de algunos vecinos indignados realmente por la basura que se encuentra botado hace dos semanas, vamos a conversar con una vecina, no vamos a enfocarlo, han comenzado hasta sacan la basura arriba también, en el pasaje de arriba también lo sacan así, o sea tenemos que venir acá a preocuparnos por ustedes, sí pues es que preocupa porque sacan bien los perros, los chanches, lo hacen allí y la contaminación es para nuestros hijos. Claro, ahora esta basura está más de dos semanas ya, sí, allí vienen y lo sacan, no sé, de arriba, de la calle arriba seguramente, que es los vecinos de arriba que vienen y lo votan ahí, porque ellos deben también tener conciencia, pero si los vecinos lo sacan, pero para eso hay una área correspondiente que se llama Cegas, o sea ellos ven, o sea no, tampoco, si alguien los votó, Cegas debe venir de inmediato, sí pues, pero es nada, no, bien, y allí está la basura, toda la vida ahí bien, miren, imagínense, por acá caminan, transitan niños o no, caminamos, por acá ven, Sí, hasta los niños, hay perros vagos, sí ¿Qué pide la autoridad? Que se haga más consciente y mande que vengan a recoger esa basura Señora, anteriormente, ¿tenían ese problema con la anterior gestión o no? No, 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 era así, no era así más antes ¿Ya? ¿Y ahora ve cómo se...? ¿Eso quiere decir que esta gestión les están abandonando a ustedes? Claro, a nosotros nos está abandonando, por ejemplo, cuando vino él a hacer su campaña, vino, nos prometió que nos va a abrir la calle, que nos va a abrir la calle arriba, e incluso ahora, ¿cómo nos ha cerrado? No tenemos espacio para pasar. ¿Quién les prometió que iban a abrir la calle? El señor Santos Ruiz, pues. ¿Él le ha prometido? Él prometió, dijo que nos iba a abrir esa calle, siquiera que quede para pasar con cosas. Estamos hablando de la calle en el centro, ¿no? Sí, con esa calle de arriba. ¿Y ahora y ahora? No, nada ve, lo ha cerrado, lo ha puesto hasta bancas, ahí no hay cómo ni pasar con triciclo, con... a veces traemos nuestras cositas. O sea, una cosa es ofrecer y otra cosa es hacerlo. Sí, por eso como dicen, cuando están así, ahí si nos conocen, nos hablan, vienen, nos prometen cosas y de ahí no lo cumplen. Ahora mire señora, lo que podemos... Sí, pues mire, ve cómo está eso ahí, ve. Claro, es la basura. O sea, ¿solamente esta parte o hay en otro lugar también basura? Acá más que vienen a botar, porque más antes era arriba en el pasaje Francisco Montero también que sacaban, pero ahora cuando pasa el recolector así para arriba a la calle ya no, ya nos bajan a dejar ahí. Entonces se supone que esta basura lo botan en horas de la noche. Claro, en la noche, porque amanece así la basura tan feísima, más dicho, los perros, chan, todos vienen ahí, lo rompen todito y lo hacen tan feísimo, mire. Y vienen perros vagos. Y vienen a basureros, sí. ¿Cuántos días está la basura así? Todos los días, todos los días, así para... No hay un día que no para eso. En todo caso, señora, ¿qué le diría al señor Santo Ruiz Guerra que en un momento de campaña, como usted nos indica, vino y les prometió? Sí, nos prometió que iba a mejorar, que todo iba a ser más mejor que todos los alcaldes, pero ahora debe a ver si lo cumple. Como le digo, la calle de arriba se comprometió a abrirlo, abrirlo, que haya el paseo, pero ahora debe haberlo agarrado, más lo ha cerrado. O sea, no cumple su palabra realmente en un momento que vino a prometerlo. Sí, y nosotros así le dijimos, que quisiéramos que nos abran una calle, para que haya por dónde pasar con las cosas que a veces traemos. Pero, él dijo que sí, pero ahora mirve. Ahora ya está. Ah, es la basura, está aquí. Y nadie hace nada por venir a recogerlo, ¿no? No. Cuando viene el recolector, ya, pues allí lo recoge, cuando viene el recolector. Señora, ¿y su alcalde vecinal del sector? Que será también, como es el alcalde, es del mismo, como se dice, del mismo partido que ha ganado. Ya, ¿qué llamado le haría a don Edwin Yupanqui? Porque él también ofreció mucho. Sí, también ofreció, por eso también nosotros nos equivocamos, dimos nuestro voto, pero ahora ve, a veces lo llamamos, nos contesta mal. Y hay restaurantes acá también, ¿no? Sí, pues, mirve, va al restaurante. Claro, señora, bueno, sería bueno que lo haga recordar al señor Santo Ruiz Guerra, en su campaña, lo que viene a prometerlos, y que venga a cumplir, por lo menos con ustedes, que lo necesitan. Claro, sí, eso es lo que dice, pero es de mayo. ¿Qué le diría al señor Santo Ruiz Guerra en este momento? Que él cumpla lo que él ha prometido. Miren, los niños pasan por acá, hay una niña que está pasando. Si no lo vamos a enfocar, su rostro de la niña, pero miren, cómo hacen los niños. O sea, ahí llegaría, no sé qué pasa a los niños acá. Claro, es la realidad, acá caminamos todos los vecinos que vivimos acá. ¿Qué llamado en todo caso haría? Por lo menos ya los vieron, José, hoy va a haber usted que lo va a venir a llevar a esta basura. Sí, puede que venga, que lo recojan, porque yo como digo, para arriba, porque está la calle, la calle está malograda, yo sé que de arriba vienen a votar para acá. Claro, ahora el llamado entonces a las autoridades de la municipalidad provincial, especialmente es de gas. Claro, que se preocupen en el bienestar de nosotros, ¿no? Claro, porque esto es un poco infeccioso. Sí, contaminantes, todo que contamina. Y hay restaurantes, tiendas. Sí, eso es todo. Muy bien, muchas gracias, miren, así es la verdad, la realidad, la que se puede ver en esta, acerquémonos por acá. Y miren, esta es la basura y esta es la realidad. A ver, esto ha estado, hace dos semanas que hemos llegado hasta este lugar, seguía lo mismo, pero nadie hizo por venir y recoger y llevar esta basura. Continúa, hay cartones viejos, hay bolsas, hay pañales, hay botellas, o sea, acá hay de todo. Miren, la situación real, la fiel e ilustre ciudad de Guamachuco, ¿no? Y las Pampas de Purrumpampas, sobre todo. Claro, las Pampas de Purrumpampas, o sea, la fiel e ilustre ciudad de Guamachuco, la que está en estas condiciones, y por acá la gente transita, o sea, la gente por acá transita, los vecinos transitan y prácticamente es una preocupación, las unidades también. Entonces, se espera que por parte de los vecinos, a ver, acá hay un vecino, ¿cómo está? Buenos días, ¿está bien que esté acá la basura, vecino? Buenos días, miren, dos semanas, tres semanas, hasta ahora Cegas no llega. No sé qué es lo que pasa, señor, pero eso no debe acontecer en nuestra ciudad, y mucho menos en este lugar donde es un sitio donde la gente, los niños vienen a este lugar, y bueno, ojalá que nuestras autoridades pues tomen cartas en el asunto. Muchas gracias. Claro, ahora, ¿no es esta parte nomás? Ahí también hay más basura, ¿no? Sí, claro, está en varias partes de este lugar. ¿O qué decirle también a los vecinos? ¿Que ya no voten acá la basura? Claro, decirle a nuestros vecinos también que tienen que tomar conciencia, ¿no? Claro, porque es un foco infeccioso, ¿no? Sí, es así, es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces, miren, esta es la triste realidad de Guamachuco. Esperemos que el área correspondiente venga y tenga que ajuntar esta basura. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Está bien que estos dos semanas ya está basura, ¿no? O sea, todos los días ustedes pasan por esta rutina y se encuentran con este problema. Buenos días. Buenos días. Sí, porque es una preocupación. O sea, también hay que decirle a la autoridad que venga y haga su trabajo. Sí, anteriormente no pasaba esto, sino que como han malogrado la vía de evitamiento, todos los vecinos de arriba traen su basura, dejar acá los martes y jueves. Ya. Sino que lo traen a la madrugada y los perros semenlo. Ahora, ¿qué tendría que ver? Pero ya está, esto está más de dos semanas. Sí, conciencia a los moradores también, porque, o sea, nos han comunicado que a las cuatro de la tarde debemos traer la basura acá. Claro, o sea, ustedes cumplen con traer acá. Sí, pero no pasa. En todo caso, colocar un depósito, ¿no creen? Exacto. Sí, y también pasaron siempre el basurero, porque nos dice los martes y a veces no pasa, pasa los miércoles y no viene a la fecha exacto. No viene la fecha. No. Entonces, esto se está convirtiendo en un foco infeccioso para los niños, para los propios vecinos, los que tienen sus negocios. Sí, incluso todos se lo esparcen por todas partes. Hay perros vagos también. Sí. ¿Y qué llamado haría entonces al área correspondiente de ese gas? No sé, que cumplan con recoger la basura y, como usted dice, poner un depósito, ¿no? Claro, un depósito. Hay que buscar formas, ¿no? De que las autoridades trabajen, los mismos vecinos, y se reúnan y vean una solución inmediata. Claro, ¿no? Y también cuando vengan, ¿no? Decir a tal hora o al menos tocar su claxon, pues, ¿no? Para poder nosotros bajar la basura también. Claro, o llenarlos en costales o dejarlos a un lugar, a un costado. Sí, sí, o sea, en otro lugar también podría ser, porque acá, como todos vienen... Pero la opción es de todos los días, ¿no? Sí, es de todos los días esto. De todos los días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es así que justamente se viene observando y prácticamente la basura está por todo lado. Ya está justamente ahí, vemos a un personal del área correspondiente de ese gas, para que tenga que recoger. Ha llamado, seguramente han visto el video y las imágenes. Pero él no lo va a llevar todo. Y no lo va a llevar todo. Debería venir un recolector, ¿no? Mi estimado Beto. O sea, la situación es preocupante. Sí, mira, hemos podido conversar con algunos vecinos, ciudadanos que transitan por aquí, por este lugar. Y es preocupante, la verdad, amigo Percibaca, porque en un principio una moradora nos indicaba que falto de responsabilidad también del señor alcalde, que en un momento les vino a prometer algunos trabajos que se iban a hacer aquí, en este lugar. Y hasta el momento nos indica que no los ha hecho. Por otro lado, también la basura que se viene acumulando, mira, aquí en este lugar de las Pampas de Purumpampa, donde realmente alberga a bastantes niños. Que hacen deporte, ¿no? Exactamente, vienen a recrearse acá, ¿no? Haciendo deporte, distrayéndose también. Algunos vienen a leer libros, pero la mala imagen que se da en estos momentos... A los mismos vecinos, o sea, los vecinos saben. Ahora, ellos deberían comunicar o llamar a los medios, en todo caso, a través de la comunicación, para que esto se vea fluido. Entonces, tú, cuando tú te comunicas con un radio o televisión, de inmediato las autoridades toman en cuenta. Y ahora, te digo un tema. Ayer la regidora, Margarita Laguna Jara, justamente ha presentado un proyecto, un documento, de que esto se tenga que limpiar, o sea, hacer campañas constantes. Exacto, exacto. Pero también la conciencia del propio vecino, el que tiene su negocio. Porque si el que tiene una tienda comercial, o tiene, diríamos, un restaurante, o sea, poco o nada le interesa. Pero ojo, también hay que recordar que hay nuevos funcionarios, o sea, tenemos nuevos gerentes, que tienen experiencia, que son la solución, según ellos dijeron, en algún momento. Pero estamos más de un mes, y mira. Mira, cláese lo que te iba a mencionar, amigo Percy, mira. Mira, la situación real. Lo que se encuentra en nuestras Pampas de Purumpampa, y eso es lamentable, la verdad. Y también se debe pedir, por ejemplo, a los profesores que vienen a hacer su deporte, ayudar a toda la población para que puedan, por lo menos, recoger su basura. No, claro, ellos vienen, ellos simplemente traen sus, diríamos, sus conos, o sus implementos deportivos, terminan su trabajo, y prácticamente ellos recogen su basura y lo llevan. Pero ya los que están en los costados, ya prácticamente es un problema, ¿no?, para los niños, porque prácticamente son focos infecciosos que podrían afectar la salud de los niños, o de los quienes vienen justamente a estar un momento acá con la familia, en el tema de las Pampas de Purumpampa. Sí, claro, amigo Percy, nosotros hemos comenzado a transmitir aquí este punto de las Pampas de Purumpampa, la basura. Nos acaban de llamar también los vecinos y nos indican que no solamente es ese lugar, sino que hay otro sitio también que nos estamos dirigiendo en estos momentos, que la basura está igual. Claro, la basura sigue en varios puntos, en varios puntos de acá de las Pampas de Purumpampa, entonces se hace un llamado a las autoridades que vengan y los recojan, y los lleven a un lugar adecuado de acopio, donde prácticamente están los residuos sólidos. Claro, porque tampoco estamos viendo de repente tachos adecuados para que la población pueda botar la basura aquí en estas Pampas de Purumpampa. Hay unos tallos que son muy pequeños, pero no se abastecen para toda la basura que se viene dejando aquí en este lugar. Claro, mira, esta parte acá también donde vamos a llegar. Sí, eso es lo que estamos llegando. Claro, aquí, por ejemplo, esta parte de la basura está todos los días, se acabe. Esta es la parte también de ingreso acá al parque ecológico, las Pampas de Purumpampa. Acá, mira, acá tienes cuatro tachos. Pero no se abastece, no, mira, para las grandes bolsas de basura. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay algunos... Claro, están llenos. Claro, están llenos, ¿no? Mira, pero los vecinos vienen, dejan sus basuras, sus bolsas, sus costales, y los tachos pues no se abastecen, ¿no? Sería bueno que haya un recolector bien grande. Para que boten esto, ¿no? Claro, ¿por qué no? Mira, mi amigo Percy, el año pasado se invirtió gran cantidad de dinero ahí, lo que es en unos tachos de basuras que eran grandes, ¿no? Que se pusieron en la plaza de armas de nuestra ciudad de Guamachuco, que hoy, en estos momentos, ya no lo están, y no lo vemos. Deberían traerlo. Deberían traerlo para acá y darle buen uso, porque ¿a dónde se ha llevado ese tacho de basura, por ejemplo, verde, que estaba en la plaza? ¿A dónde se ha llevado? Se ha sacado, y hasta el momento no sabemos dónde está. Esos tachos deben traerlo para acá, y yo creo que acá le van a dar un buen uso. O sea, no sé de qué, mire, dicen qué es. Por ejemplo, han colocado esto. Claro, mire. Como lo ves, mira. O sea, también yo creo que aquí, no solamente, mi estimado Beto, son el tema de autoridades. Aquí también es el tema de los propios vecinos. Exacto, exacto. O de los quienes visitan, porque mire, imagina, esto se ha colocado con la finalidad de que te indique que ingreses y salgas. Ahí está, Cegas, Servicio de Gestión Ambiental, pero mira cómo la forma, o sea, no hay ni un cuidado. Amigo, amigo. No hay ni un respeto, también creo. Hace algún momento tú me comentaste que en esta nueva gestión hay nuevos funcionarios con experiencia, que saben. Claro, con muchos en el tema. Claro, ¿por qué no esas autoridades venir y reunir a todos sus vecinos y darle una concientización para que puedan votar adecuadamente la basura? Pero lamentablemente no hacen eso, se sientan en sus oficinas. ¿Tienes espacio suficiente acá en Apertura de esta vía? O sea, tráelos, reúnelos a los vecinos y haces campañas. Claro. Entonces, a partir de ahí por lo menos vas a... Enseñar a la gente, ¿no? Claro, vas a reducir esta basura que se encuentra en este lugar. Bueno, esperemos pues que las autoridades que están sentadas en sus oficinas que se levanten a relajarse, de repente a tomar sol acá y de paso puedan conversar con los vecinos y poder enseñarles, ¿no? Que se va, que dónde deben votar la basura adecuadamente y sobre todo de repente organizarse y pues poner los tachos verdes que estaban en la plaza. A los regidores también de nuestra municipalidad. Mira, ayer había un interés por parte de la regidora, como te decía, la profesora Margarita decía, queremos hacer campañas. Y está muy bien, y está muy bien que se haga este tipo de campañas para que de esa manera la gente... Ahora, no sé si el cronograma en horas de la noche ha funcionado. Para mí creo que no ha funcionado, porque si esto hubiese funcionado, lamentablemente no tuviéramos este problema que tenemos en este momento. Hay que ser más estratégicos también en la vida. Esta es una opinión de manera constructiva, no destructiva, sino que estamos pidiendo que la autoridad venga acá, así como fue elegido, que venga acá y se ponga, y que esta basura de una vez por todos lo lleve, pues Beto. Claro. Como te digo, Percy, ¿dónde están los tachos verdes que se puso en la plaza? Que lo traigan para acá. Acá le vamos a dar buen uso, le van a dar buen uso acá a todos los vecinos. O en todo caso ver, ustedes, dales costales, o sea, hacer una campaña de dónde ellos, por ejemplo, puedan tener para poder recoger o establecer un horario en esta parte específicamente para que saquen su edad. Ahora el vecino responsable que saque la basura en el momento no adecuado, que tenga que ser sancionado, pues no para que aprenda si quiera ser un poco, mucho más higiénico, porque seguramente ahí tiene hijos, miren, y la forma como prácticamente los han dejado estos espacios aquí en... Amigo Percy, estamos apreciando en estos momentos que esta basura está de días, hay moscos y hay mal olor también, y eso perjudica a todos los niños. Y sobre todo está perjudicando la salud de los pequeños que vienen a hacer su deporte acá en las Pampas de Purrumpampa. Sí, así es mi estimado Beto. Bueno, esperemos que la autoridad pues no les abandone y le podamos ver constantemente por acá. Si no puede venir el señor alcalde, por lo menos sus funcionarios que se vengan a solear, aunque sea acá. Señor gerente municipal, usted, a ver, acérquese por acá, le pedimos, ya que usted ha entrado, con las ganas de querer trabajar, acérquese y busque algunas soluciones y prácticas, porque también el alcalde no lo va a hacer todo, mi estimado Beto. Claro, así es, como te digo, como te decía hace un momento, que se levanten de las oficinas y vengan por lo menos aquí a las Pampas de Purrumpampa hacer limpieza, ¿no? Y sobre todo ayudar y conversar con todos los vecinos que realmente necesitan para mejorar aquí en este hermoso lugar que alberga muchos ciudadanos, como son niños y adultos mayores también. En todo caso, con los propios vecinos, una república, por lo menos este fin de semana, los alcaldes vecinales... Exacto, buena idea, mi amigo. No, claro, la república siempre se ha hecho, república de la mano de obra no calificada, la gente se organiza, la gente prepara un piqueíto, la gente se organiza y tiene horarios y definitivamente limpian todo, o sea, hacen una limpieza para que esto no esté... Yo recuerdo que las instituciones estaban haciendo todo este tipo de trabajo, pero ahora no sabemos, porque claro, están de vacaciones, pero seguramente hay una iniciativa de poder mejorar todo este espacio que son las Pampas de Purrumpampa y especialmente la basura, que son focos infecciosos, pero lo que me llama la pregunta, un poco la atención es que los mismos vecinos, los que están acá al frente, no se preocupen. O sea, ni vengan, ni tampoco vayan y hagan su reclamo y de esa manera que alguien venga y recoja esta basura que prácticamente está ya más de dos semanas, o sea, prácticamente vamos a llegar todo el mes de enero y así vienen los carnavales, la gente viene acá como choco, mira lo que van a encontrar. Claro, una decepción total. Bueno, amigo Percy, hemos estado llevando toda la información desde las Pampas de Purrumpampa, esperemos que mañana no encontremos esta basura, porque sería lamentable ya que volvamos a encontrar esta basura y esperemos que las autoridades estén pendientes y los vecinos también que se hagan un poco más responsables en saber dónde botar su basura. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Percy. Somos HCO Televisión, siempre desde el lugar de los hechos.